Nosotros tenemos como misión concientizar, dar a conocer, informar sobre la realidad de las personas con TEA. A partir del conocimiento, de la posibilidad de que Matías viniese a dar una charla, se genera un vínculo entre algunos integrantes de TEA con la universidad y bueno, se genera esta posibilidad, hay interés de parte de la universidad, a la cual agradecemos muchísimo porque nos da pie a poder brindar esta formación en Río Cuarto que no es habitual, tanto para profesionales, padres y estudiantes, obviamente. Y vemos que el interés es grande porque hay mucha gente que se anotó para participar. Gratamente nos sorprendió porque la inscripción fue rápida, muchísimo interés, hubo mucha demanda, incluso gente que quedó con, digamos, ganas de inscribirse, así que esto nos da pie para seguir pensando conjuntamente y ver la posibilidad de generar otras charlas, presentar otras temáticas, porque realmente nuestro objetivo máximo es la difusión. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones generales que se van a estar trabajando en esta jornada? Sobre todo el tema de estrategias, estrategias para trabajar en el hogar, en las escuelas, en la sociedad en general, lo cual nos parece interesante porque es un modo también de relacionarnos y de hacer que las personas con TEA se incluyan, pero desde una mirada de que nosotros seamos los actores inclusivos. Entonces es muy importante, por eso valoramos tanto la presencia de profesionales y futuros profesionales, porque nuestros niños y jóvenes necesitan eso, ser comprendidos y que se pueda habilitar posibilidades. ¡Gracias!